Eres hoy agujerada que ya nadie te hace caso Porque esta ya muy usada no hay ni quien te eche ni un lazo No te muerdas ni la lengua al hablar que solo usabas Pero tu donde te quedas te pasaste de barriades Cuando estabas casi nueva todos, todos te ocupaban Pero hoy a mi se acuerdan de los caldos que guisaban Desdichado como viejo no me sigas molestando O te pone bien parejo el que me anda enamorando El que te anda enamorando Para mi no vale nada Es collón y muy borracho el hijo de la guayaba Que arde mucho porque nunca te he ofrecido buena cena Y los que son de mi gusto andan con la panza llena La cuchara me ha contado que en el fondo estás quebrada Fue un bracero atravesado el que te dio la pedrada La cuchara y el bracero son como tus diabladores Así están de mi tatero es la manada de camiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!